A continuación le presentaremos los pasos que debe seguir para participar en el Telework Week Colombia 2015. Enviar un correo a angela.carrascal.gm.com o a delopez.gm.gov.co indicando Nombre de la organización que quiere unirse a la jornada de teletrabajo que se realizará del 24 al 28 de agosto Nombre, mail y celular del responsable por parte de la empresa Seleccionar a las personas que teletrabajarán durante esta jornada Acordar con el jefe directo las actividades que cada persona realizará los días de la semana que teletrabaje Registrar a la empresa en la aplicación web de teletrabajo, alojada en www.teletrabajo.gov.co Enviar un comunicado dentro de la empresa socializando a todos los colaboradores sobre la jornada del Telework Week El responsable de cada organización debe asegurarse que cada teletrabajador conteste la encuesta que aparece en nuestro portal Asistir a la presentación de resultados el 16 de septiembre en el Auditorio La Enseñanza de la Ciudad de Medellín Únete al teletrabajo, por una ciudad más sostenible